a Irapuoto con nuestra compañera Edith Domínguez. Esta zona sigue siendo neurálgica en el tema de la violencia. Edith, ¿cómo estás? Otra jornada violenta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, Javier. El día de ayer solamente en menos de 24 horas fueron asesinados siete personas y uno más se encontró muerto en el río, en el canal del río que pasa a un costado de la comunidad de Santa Elena dando pues así ocho muertes violentas en tan solo 24 horas. Comenzábamos la mañana, ustedes lo recordarán, en la avenida Insurgentes. El día de ayer hubo dos personas que fueron asesinadas, un padre y un hijo que recién llegaban a la taquería Agustín, donde laboraban y fueron atacados a balazos y murieron en el lugar estas dos personas. Los atacantes, como siempre, pues no hay detenidos, huyeron del lugar. También ustedes recordarán que en la comunidad de Arandas el día de ayer presuntamente por un problema familiar donde un cuñado habría discutido con el esposo del hermano y presuntamente sacó un arma y disparó contra este familiar muriendo en el lugar allí en la comunidad de Arandas. La persona también huyó y en la comunidad de Santa Elena, a un costado en el río, pues se encontraron un cuerpo de una persona. Hasta ahorita todavía esta no se desconoce de que fue el que falleció. Sin embargo, pues esperemos que en unos minutos más podré estar subiendo la información. Y también ustedes recordarán que el día de ayer, antes de la mediodía, dos hombres fueron atacados en pleno centro. Venían desde el barrio de Santiago, una colonia contigo, o calles contiguas en el municipio de Irapuato, a lo que es el primer cuadro de la ciudad donde está la presidencia municipal. Presuntamente en otros lugares lo habían atacado. Sin embargo, los estuvieron siguiendo hasta llegar a un costado de la presidencia, escasos 30 metros, en plena centro, donde se apreciaban en el vehículo de procedencia americana, al menos 12 impactos de arma de fuego, una persona resultó lesionada, un joven el que iba conduciendo, y su acompañante solamente lesiones con algunas esquirlas. Y ya después, en la noche, Javier, en la colonia de Villa de los Pobres, así es como la conocemos o la bautizó Martín Negrete, el líder eucopista, en esta comunidad, esta colonia se ubica casi a las faldas de lo que es Villas de Irapuato, en una zona, ¿cómo se llama? A unos 300 metros de lo que es el Boulevard a Villas, se encuentra esta colonia de 8 de junio, donde ahí encontraron tres personas, tres hombres que fueron asesinados, presuntamente ahí los habían ejecutado, de acuerdo a algunos testigos, presuntamente los habrían encado y asesinado a estos tres hombres que todavía no están identificados, dejaron un presunto cartulina, donde presuntamente un cártel se atribuyó a este triple asesinato, y en cuestión de 40 minutos después, un hombre fue asesinado en el estacionamiento de Plaza Cibeles, a un costado del Boulevard a Villas, esto es parte del interior de lo que es Plaza Cibeles, presuntamente este hombre intentó correr, después de que estaba su camioneta, donde se dirige a su camioneta, y fue atacado, y ahí finalmente pues esta persona murió en el estacionamiento de Plaza Cibeles, Javier. Correcto, no, pues una jornada terrible. ¿Tienes una idea, Edith, de cuántos asesinatos van en este mes en Irapuato? En Irapuato ya superamos los 40 muertes violentas en este mes, Javier. Realmente hemos venido de agosto, los dos meses anteriores también hemos venido superando los 35 y 40 asesinatos violentos en este municipio, Javier. Este año para Irapuato ha sido muy violento en cuestión de estos asesinatos. Correcto. Pues mira, déjame comentarte, te lo platico ahora sí que acá entre nos, con dos homicidios esta mañana, pues León estaría empatando a Irapuato. Es decir, Irapuato y León estarían cerrando, bueno, hasta este momento el corte, digo, todavía nos falta el fin de semana, hasta este momento estarían empatados en 40 homicidios, a reserva ahí de los ajustes que tengamos que hacer en el conteo, pero prácticamente van en la misma tendencia, y por supuesto estaríamos hablando del mes de septiembre del 2018 como el más violento, por lo menos en el caso de León, tú me dices de Irapuato, en el caso de León sería el mes más violento en todo lo que va el trienio de Héctor López Santillana. Y no dejemos tampoco a un lado el municipio de Salamanca, Javier, que aunque en estos dos días, últimos dos días ha estado muy tranquilo, también ha superado ya los 33 muertes violentas este municipio, que también últimamente ha sido azotado por la violencia. Bueno, ¿será preciso finalmente hacer, Edith, un análisis muy concreto? Claro que sí. Estaremos en coordinación con todo el equipo de Zona Franca para revisar cada región. Este mes de septiembre, pinta sin precedentes, digo, ya se nos acaban los calificativos, Edith, yo creo que tú y yo somos testigos oculares de todo esto que está ocurriendo, y se nos acaban ya los adjetivos para poder describir lo que se vive en Guanajuato. Pero bueno, sería el mes más violento del 2018, el año que ha sido el más violento de la historia moderna de Guanajuato. Esto pinta realmente muy difícil. Así es, Javier. Bueno, estamos en contacto, Edith. Muchísimas gracias. De nada. Muy buenas tardes, Javier. Buenas tardes.